Viene la bicicleta Viene la bicicleta Viene la bicicleta Viene la bicicleta Este lado es que? Este lado todo el camino es así Y el lado ya cerró Si, aquí es el salto Acá Yo quería por acá Vámonos 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 Me voy a matar No se han eliminado ¿Qué es eso? Ay, ayúdame Vámonos Vámonos Vienes y a mí No se para que te haya matado ¡Arre canto! ¡Arre canto! ¡Arre canto! ¡Borra por su vida! ¡Arre canto! ¡Arre canto! ¡Arre canto! ¡Arre canto! ¡Arre canto! ¡Regresa, regresa! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Arre canto! ¡Arre canto! ¡Arre canto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un lugar que está muy bonito para venir a desestresarse, a compartir con la naturaleza, llenarse de buenas energías. Un camino peatonal que uno puede venir por las mañanas porque está más fresco, por la tarde ya hace mucho sol. Entonces, además que solamente hasta las 4 de la tarde uno puede venir desde las 7 de la mañana. Y eso es bonito. Hay una parte que es adoquín y otra parte que es peatonal. Entonces, vamos a llegar hasta el punto donde es peatonal. Vamos a descubrir. Estamos conociendo este lugar. Por aquí es la ciclovía. Esto todo es camino rústico, la ciclovía. Ve, para allá, la ciclovía y por el lado de acá. Todo esto es ciclovía. Para acá vamos a la salida que es para el adoquín. ¡Vamos! 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 C Pullearse de mucha energía positiva. Por acá todo es natural. Qué lindo que es compartir con todos los montes. Con todos los árboles, los montarrales. Qué bonito. Un saludo Allá está mi esposo con mi hija y mi sobrino porque ellos me acompañan siempre en esta travesía que me ha tocado conocer. Siempre estoy explorando diferentes lugares para hacerles llegar a ustedes, que conozcan los que no saben de estos lugares para que vengan y disfruten de estos hermosos momentos. Bueno, entonces llegamos a la parte de Adoquín, es peatonal porque para acá no entra el carro, solamente pueden venir a pies, los carros no se dejan allá en la entrada, al inicio del parque Samane, al frente. Y luego para acá vamos a caminar, pero está fresco, húmedo, se siente, se sienten todos los árboles, los arbustos, está lleno de agua, todo lo que es la parte del suelo está lleno de agua, esto es como una ciénaga. Vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar. Ahí le fui yo. Es el reloj de la mano. Este lugar tiene hace muchos años que está habilitado para venir, pero solo tienen con Adoquín. Adoquín, casi dos kilómetros y medio, por ahí me dicen porque con esto de la pandemia no siguieron arreglando los caminos con Adoquín, pero bueno, por lo menos está bonito como para venir, aunque sea una media hora caminar por acá, unos 40 minutos creo. Qué lindo, qué tranquilidad, qué paz que uno siente al andar por acá. Entonces vamos, los árboles nos dan un poco de oxígeno más puro. Por ahí vienen todos. Hola amiguitos, hola. Ando sin la mascarilla porque por acá no hay nadie, solo nosotros andamos por acá aventurando. Ando sin la mascarilla porque por acá no hay nadie, solo escucho a los árboles. Los pajaritos a lo lejos, no se escucha nada más. Nos salimos de la bulla de la ciudad y nos internamos a los montes para desestresarnos un poco. Hay puras plantitas silvestres. Hay plantitas amarillitas. Allá va una garza parece que no sé si la pude capturar. Vamos a ver qué encontramos en este camino, en este sendero. Bueno, hasta dónde llegaremos, hasta dónde podemos llegar con el camino habilitado. Porque la parte que está sin adoquina ha de estar puro lodo porque por lo que llueve, todas las noches llueve. Por acá hay una mata de plátano, de guineo, no sé qué es. Vamos a mirar qué es lo que hay acá. Vamos a mirar qué es lo que hay acá. no sale, el fruto todavía no buenos amiguitos los dejo hasta por aquí y luego les mostraré otro videito chao hola chicos hola como le van, como la están pasando muy bonita en su esplendor tan verde que está la naturaleza está verde toda la pajita y los árboles con la lluvia que cayó ayer se ve súper fresco y Brayita, como lo está pasando muy bonito para despejarnos un poco desestresarnos de todos los días de la rutina diaria bueno amiguitos nos vemos, chao